Bien, a una semana de culminado el Foro Mundial de Derechos Humanos de la Marcha de la Memoria en Buenos Aires, el sábado tuvimos en la radio presencialmente, lo cual fue un placer estar en Radio Gráfica, ahí con Andrés, con Sabán, estando también del otro lado del micrófono. En estos días nos retomamos un poco con algunas y algunos de los que participamos, nos reunimos en la sala Mayolo de la Universidad de la República, como habíamos convenido, para evaluar de manera más genérica hasta tener todos los insumos resultantes de un foro que fue realmente multitudinario, con 15.000 personas que se inscribieron, con muchas líneas temáticas que tuvo la participación de muchos países. Lo primero es decir que uno a partir un poco de la distancia se da cuenta de que estuvo en una burbuja cada uno, porque no se podía recorrer todas las experiencias, y entonces, bueno, eso hace a que la visión integral de lo que fue el Congreso, el foro, la vamos a tener cuando existan las relatorías, digamos. Pero si uno lo lee, lo piensa, lo evalúa desde las impresiones y las reflexiones que se dieron, el otro día en la sala Mayolo, quienes estuvieron en la parte de integración con el grupo de Puebla, vieron los desafíos que hoy tiene América Latina para poder enfrentar una globalización que es muy dinámica, y que para que se logren efectivizar los derechos se requiere reactivar desde la UNASUR hasta distintos instrumentos que tiendan a fortalecer la capacidad de soberanía de nuestros pueblos, digamos. Por otro lado, hubieron abordajes que tuvieron que ver con la temática del enfoque de derechos humanos y la discapacidad, la presencia de distintos colectivos, de cómo se construyen políticas públicas, y esto trae a colación la importancia que tuvo este foro de no quedar atrapado en una única temática de derechos humanos, no haya que hubiera temáticas centrales, ¿no? El tema de la integralidad, el desafío de transversalizar, interseccionalizar, estuvo como muy fuerte. En esa perspectiva emergieron también los temas que hacen a lo ecológico, lo ambiental, digamos, ¿no? Lo que hace a la percepción de que reivindicar la dignidad humana de las personas en sociedad supone el reconocimiento de un hábitat que no puede ser trasgredido, y ahí esto mostraba también el respeto a los pueblos originarios, a aquellos que de alguna manera reivindican ser parte de la naturaleza y que el humano es parte de la naturaleza, lo que ha olvidado mucho la modernidad y las lógicas colonialistas, y por tanto una lucha por los derechos humanos es una lucha por la descolonización, no solo descolonización de la manera hegemónica en la que se ha utilizado, se utiliza el relato de los derechos humanos para imponer como visiones culturales, sino también para retomar perspectivas que deberían tener mayor peso. Y ahí, bueno, también se vio el tema de derechos humanos y empresas, digamos, ¿no? Los acuerdos que deben ser tenidos en cuenta en la diferencia entre el norte y el sur y cómo las transnacionales que llegan a América Latina tienden a fortalecer muchas veces la violación de derechos humanos y entonces los tratados tienen que garantizar de manera clara el factor de respeto de los pueblos, de las personas, de las formas de producir. Y esto es tratado mucho al cuidado no solo del agua, no solo está ligado a que hay una nueva batalla por los minerales, el litio, ¿sí? Y entonces el relato por los derechos humanos no puede quedar descontextualizado de lo geopolítico, no puede quedar descontextualizado de que a veces se utiliza para fortalecer solo la visión de la defensa de los derechos humanos de los individuos, lo cual es condición necesaria, pero no suficiente si no está pensada como defensa de los pueblos, defensa del ambiente. Y es ahí que, bueno, en el espectro de intervenciones que se fueron viendo, transversalizó fuertemente la discusión de la relación entre democracia y derechos humanos, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de garantizar derechos humanos sin una democracia plena. Y la democracia plena no puede quedar solo ligada a lo político, a lo electoral, tiene que ver con los derechos civiles, pero tiene que ver con los derechos sociales, tiene que ver con los derechos económicos, tiene que ver con los derechos culturales. Y, bueno, y todo esto cómo se va ampliando en la diversidad etnico-racial, la diversidad cultural, la diversidad que hace a lo que tiene que ver con la sexualidad, digamos, ¿no? El tema de la diversidad sexual, cómo es el reconocimiento de las maneras de vivirse y que los pueblos vivirían más pacíficamente respetando estas diversidades, ¿no? Bueno, entonces, hubo una centralidad en los debates, en algunos niveles, que hacen a cómo las búsquedas de emancipación, las búsquedas de movimientos populares, han sido frenadas muchas veces con lo que se planteó como la UFER, es decir, ese mecanismo de judicializar la política, que ya lo hemos visto aquí, de transformar al poder judicial en un actor político, desconociendo que los actores políticos son el poder legislativo y el poder ejecutivo, porque son representativos y porque tienen el mandato para esto, ¿no? Entonces, bueno, el debate de los derechos humanos no puede descontextualizarse de las luchas de poder en la cual se intenta no socializar la economía, la sociedad, la cultura. Finalmente, creo que el relato de la memoria fue fundamental también en todos los planos, no solo del pasado reciente, sino del pasado lejano. Es culminar en ese acto que se movilizó el 24 de marzo hacia la Plaza de Mayo, con las madres y abuelas que estuvimos junto con ellas, y fue realmente una experiencia interpelante por el compromiso constante de que sin verdad y justicia no es posible llegar a sociedades democráticas, si no ponemos bajo sospecha lo que el terrorismo de Estado ha generado y puede generar en los contextos de vulnerabilidad democrática. Bien, seguiremos más adelante, pero bueno, en este paneo queremos dejar constancia del cierre de esta etapa de lo que implicó y seguirá repercutiendo el Foro Mundial de Derechos Humanos, al cual estamos realmente agradecidos de poder participar en distintos niveles.